La rebelión del Grupo Wagner contra el Ministerio de Defensa ruso y su marcha hacia Moscú pone de relevancia un tema que vamos a discutir hoy con Decio Machado. Decio es un compañero analista, consultor político, periodista que vive en Ecuador. Hola Decio, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo el equipo. Decio, junto a Raúl Civechi, publicó recientemente el libro El Estado Existente y nos parecía una buena ocasión para debatir el contenido de su libro y esto que emerge con la tercerización de la guerra en Rusia. Decio, ¿cómo lees este hecho? Que quizás no es una novedad, pero bueno, se puso de relevancia. Este grupo que recibe del Estado ruso la tercerización del monopolio de la violencia que el Estado supuestamente ejerce. Sí, yo creo que es una tendencia creciente, ¿no? Pese a que, evidentemente, digamos, la participación de mercenarios o la capturación de mercenarios en operaciones de guerra es una cosa que viene, digamos, de muy atrás. Maquiavelo incluso hace referencia a eso en su obra esta del Príncipe. Entonces, digamos, es verdad que desde la segunda mitad del pasado siglo y especialmente en esta, se ha ido sofisticando esta lógica y no solamente sofisticando, sino que se ha ido expandiendo las empresas, digamos, privadas, militares y, por otro lado, son cada vez más utilizadas por parte de los gobiernos y cada vez tienen mayor relevancia y, digamos, presencia en los escenarios bélicos o, digamos, en operaciones, digamos, especiales de seguridad. Entonces, yo creo que lo que hemos visto con el grupo Wagner es una lógica que posiblemente veamos más a futuro, ¿no? Y es esta capacidad de, digamos, de un grupo, de una empresa militar privada, es decir, de soldados de fortuna, de alguna forma, es decir, de tener la capacidad de ponerle en jaque a un gobierno, en este caso al gobierno que incluso lo había contratado, ¿no? Me parece que esto es un escenario que podremos ver más veces porque cada vez tienen mayor presencia y mayor importancia este tipo de firmas. Voy a hacer simplemente un feedback hacia el pasado, ¿no? Estamos viéndolo de Wagner en este momento por la guerra de Ucrania, pero la seguridad en las últimas Olimpiadas en Japón, quien dio la seguridad no fue, digamos, las fuerzas de orden público japonesas, sino que fue, digamos, Blackwater, que es, digamos, la réplica de Wagner en Estados Unidos, ¿no? El mayor contratista, digamos, del Departamento de Seguridad del Estado y del Pentágono, digamos, en materia de contratación privada militar. Entonces, en este sentido, me parece que esto es una tendencia, como te decía, en expansión, y, digamos, estas firmas cada vez tienen mayor poder. De alguna forma, hay una lógica de privatización de la guerra también. ¿Esto implica un abandono del Estado o un Estado que terceriza? O sea, hay una toma del Estado por grupos de poder que finalmente se hacen de los resortes del Estado, ¿no? Claro, yo creo que efectivamente tiene que ver con esta nueva lógica de Estado que tenemos. Es decir, digamos que el Estado moderno, de alguna forma, se basó en dos principios o competencias que eran intrínsecas del Estado, ¿no? Una era la que tenía que ver con, digamos, el monopolio de la violencia, según definía en su momento Max Weber, ¿no? Y otra tenía que ver con el tema de, digamos, la hegemonía cultural, hablando en términos gransianos. Pues esto, volviendo a Maquiavelo, es una cosa ya vieja. Maquiavelo decía que el poder, haciendo referencia al Estado, al poder político, es como un centauro. Es decir, la mitad bestia o la mitad animal y la mitad humana, ¿no? La parte humana era lo que luego ha sido lo que tiene que ver con el pensamiento, la hegemonía cultural, la formación ideológica, etc. Digamos, y la parte animal tenía que ver con esa lógica de la violencia del Estado, ¿no? Como mecanismo de imposición del poder. Entonces, en ese sentido, creo que, digamos, en ambos aspectos estamos viviendo un momento de transición. La violencia, digamos, la teórica violencia legítima, que según decía Weber, ¿no? Que es la del Estado. Es decir, ahora está cada vez más privatizada. Y lo estamos viendo con Wagner o, como decíamos anteriormente, con Blackwater. Blackwater o con otras tantas firmas más que hay a lo largo y ancho del planeta. Y al mismo tiempo, digamos, la hegemonía cultural ya dejó de ser también, digamos, una competencia estrictamente estatal para pasar a formar parte de, digamos, los algoritmos o la dictadura de los algoritmos de las plataformas tecnológicas, que son las que te permiten ver y no ver. Es decir, lo que hay y seleccionar lo que ves y lo que no ves. Por lo tanto, conforma, de alguna forma, conciencia. Y en ese sentido, yo creo que asistimos a un nuevo modelo de Estado, digamos, diferente. Y que, evidentemente, es el fruto de la captura del Estado por parte del sector privado, sin ninguna duda. En Latinoamérica podemos ver esto mismo, pero quizás, más que una privatización, hay una... se liberan territorios para el narco, para militarismo. O sea, no hay un Wagner o un Blackwater, sino comandos narcos que gobiernan parte del territorio. Sí, efectivamente, lo que tú planteas es un tema muy interesante. Y, además, hay estudios ya, digamos, en la región, especialmente en Brasil, aunque también en otros países de América Latina, pero fundamentalmente en Brasil, que abordan esta temática de la colaboración o las complicidades entre Estado y grupos paramilitares. Y es muy interesante eso, porque los grupos paramilitares han sido el mecanismo por el cual se ha impuesto autoridad, cobro de impuestos, digamos, lógicas de regulación y control en espacios donde el Estado no ha tenido capacidad de hacerlo. Voy a ponerte un caso concreto. Hay estudios en Brasil muy interesantes que demuestran que los paramilitares cobran impuestos en materia de seguridad y otras cuestiones a poblaciones urbanos marginales o periféricos marginales que viven en las favelas. Eso había sido incapaz de hacerlo el Estado. Esos grupos paramilitares después reinvierten a través de empresas privadas, fundamentalmente en el ámbito de la construcción, reinvierten parte de ese capital, digamos, de esa recaudación en impuestos en formato de, digamos, pago tributario legal al Estado, es decir, fruto de la actividad, digamos, de empresas formales por las cuales o mediante las cuales blanquean y expanden su, digamos, capacidad de incidencia ya en mercados formales, por ejemplo, en mercados inmobiliarios o cosas de ese tipo. Quiero decir con esto de que parecería, o más bien podríamos entender, que, digamos, hay una tendencia, o sea, no son dos cosas diferentes el paramilitarismo o estas bandas delincuenciales del Estado, sino que, más bien, hay momentos, digamos, en los que se complementan y esos grupos paramilitares asumen funciones que el Estado no ha sido capaz de asumir en territorios, digamos, del no ser, ¿no?, de alguna forma, ¿no? De alguna forma, también, eslabón que captura la renta de lo que el Estado no puede gestionar, ¿no? Claro, captura de renta del Estado, o sea, que el Estado no puede gestionar, efectivamente, o sea, no tiene capacidad de imponer, lógicas de autoridad, quiero decirte que implican, de alguna forma, mecanismos de sociedad de control o mecanismos disciplinarios, digamos, en espacios donde el Estado no tiene presencia o no consigue tener presencia, o bien porque no quiere, o bien porque no tiene la capacidad de imponer su institucionalidad y, al mismo tiempo, esta lógica, digamos, de recaudación, digamos, en espacios donde la informalidad es tremenda y, por lo tanto, no hay recaudación posible por parte del Estado, ¿no?, y la imponen, digamos, mediante métodos violentos, digamos, ilógicas de poder, digamos, ilícitas, ¿no?, digamos, estos grupos. Es decir, te quiero decir con esto de que esa colaboración existe, más allá de planos políticos que tienen que ver con lógicas de políticas de limpieza social o exterminio que también el Estado no puede hacer, digamos, de forma oficial y que son delegadas a estos grupos, pero que operan, evidentemente, en lógicas de exterminio de las disidencias o de, digamos, los sectores históricamente excluidos o socialmente excluidos que se consideran como un estorbo o una carga para el Estado, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que hay una complementariedad cada vez mayor entre el Estado y estas nuevas lógicas de autoridad muy empoderadas en este momento en América Latina como son estas bandas paramilitares vinculadas al narcotráfico de las redes delincuenciales. Desio, ¿este es el Estado realmente existente al que se refieren con Raúl en el libro? Sí, este es el Estado realmente existente. Digamos, este es el título que le pusimos al libro en su momento y, digamos, lo que aborda esta obra, que próximamente será publicada también en Argentina, es precisamente esto, ¿no?, cómo evolucionó el Estado, digamos, cómo ha sido la evolución del Estado del bienestar a, digamos, lo que nosotros llamamos el Estado de despojo, que es el Estado actualmente existente, ¿no?, como lo definimos ahí en el título de esta obra. ¿Cuáles son las características de este Estado para el despojo, digamos? Justamente en estos días, no sé si pudiste ver, pero Argentina va. La provincia de Juiz está conmovida por luchas sociales en contra de una reforma constitucional que favorece, digamos, el extractivismo y el despojo de las comunidades. Creo que es como un ejemplo claro de lo que ustedes están planteando. Claro, yo creo que, digamos, que ahí tiene varias vertientes, ¿no?, este nuevo modelo de Estado en construcción, ¿no?, o en expansión, pero de alguna forma hay elementos muy, o sea, fundamentales. Una, digamos, el control disciplinario o el control social, digamos, ha dejado de ser propiedad del Estado y el Estado lo desarrolla colaborando con, digamos, entidades privadas o incluso, digamos, en mercados ilícitos, ¿no? Es el caso de las bandas paramilitares en estas cosas que hemos hablado, en estas temáticas o en estas competencias sobre las que hemos hablado, pero al mismo tiempo son otras, digamos, con empresas formales y que son, por ejemplo, por ponerte un caso, a partir de la... Aunque era un proceso que venía de antes, a partir de, digamos, del impacto de la crisis de la pandemia del 2020, el nivel de colaboración entre las plataformas digitales, digamos, los dueños de las redes sociales, esta gente que, digamos, tiene el extractivismo digital, desarrollan extractivismo digital, o sea, que toman los datos sin tu autorización, tuyos, digamos, son colaboradores permanentes, es decir, con el Estado en este momento. Y eso es muy curioso porque el Estado, el nivel de generación de data del Estado, nunca, digamos, fue capaz o ha tenido mecanismos como para extraer el tipo de data que extraen estas firmas, estas Big Tech, ¿no? Esas firmas extraen datos que tienen que ver con tu subjetividad, tus gustos, tu entorno, con quién te comunicas, de las cosas que hablas, qué te gusta, ¿no? El Estado tenía otro tipo de datos, ¿no? El sistema de salud, tu tributación, tu cédula, tu nivel de renta, cosas de ese tipo. Fíjate la mistura entre el poder, digamos, del Estado, más el poder de este tipo de nuevas empresas, digamos, de extracción digital, de información, o sea, las empresas que nos convirtieron en un commodity, a los ciudadanos, a la gente, digamos, conjuntados esos dos niveles de información, digamos, los encaminamos a una lógica bastante orgulliana de modelo de sociedad, donde ya no es el Estado únicamente el que, digamos, ejerce el poder, sino que también lo ejerce conjuntamente y en complicidad con el sector privado. Es decir, que ya no es una cosa aleatoria, una incidencia del sector privado sobre el Estado, sino más bien es una complicidad en una nueva forma o una nueva lógica de gobierno. Frente a este escenario, ¿qué caminos, no? Como para poder salir de esta encerrona. Creo que, bueno, es complejo, ¿no? Porque evidentemente, claro, nadie tiene el manuelillo, ¿no? De cómo se soluciona esto, ¿no? Yo creo que hay un elemento que hay que mirar y es, digamos, yo creo que donde más está, más desarrollado está esta connivencia entre sectores, digamos, de control, ¿no? Es decir, es en China, ¿no? En China incluso se han implementado estas lógicas de la disciplina social, digamos, con evaluaciones sobre, digamos, tu nivel de comportamiento como ciudadano. Es decir, que si cruzas la calle, es decir, por un sitio donde no debes o tiras una colilla a la calle o ensucias un espacio público o cualquier cosa de ese tipo o no pagas, digamos, en tiempo y forma el crédito pertinente al banco, es decir, eso tiene sanciones, te bajan puntos, digamos, y eso conlleva limitaciones a la hora de viajar, de recibir préstamos, de acceder a universidades o cosas de esas características. Creo que eso, digamos, esta lógica, digamos, donde la tecnología junto con el Big Data estatal, es decir, está generando este macro modelo de sociedad disciplinaria, es una tendencia, digamos, en expansión. Yo no sé, es decir, cuál es la solución. Me da la sensación de que es posible de que alguna reacción a esto, no sé de qué forma se dará, podría ser alguna lógica, digamos, de rechazo a este desarrollo tecnológico de alguna forma, alguna lógica, digamos, una actualización del ludismo, de la revolución industrial, es decir, a momentos actuales que no tengo ni idea de cómo eso se va a dar, si es que se da, es decir, pero podría haber algunas lógicas contestatarias en este sentido. Lo que sí es cierto es de que hay una pérdida de libertad y hay un modelo, digamos, bastante manchesteriano, voy a decirlo así, digamos, en esta lógica del capitalismo cognitivo y tiene que ver con hemos perdido, perdemos poblacionalmente la cobertura social, trabajamos en casa en muchas ocasiones, es decir, sin horario y en horas absolutamente extremas, digamos, no tenemos convenio colectivo, hay una pérdida de derechos en general, etcétera, quiero decir, realmente el desarrollo tecnológico y la cuarta generación o la cuarta revolución industrial más bien nos está retotrayendo a lógicas sociales que tienen que ver con la primera revolución industrial, es decir, que digamos, desde el punto de vista social, digamos, estamos en un momento de fuerte regresión. No tenemos vías de solución, pero sí sabemos que hay caminos que nos llevan directamente al fracaso, tanto como el de la captura del Estado, ¿no? Claro, sin duda, ¿no? Es decir, yo creo que nos encaminamos a una lógica, digamos, de colapso, voy a hablar en términos así, zapatistas, ¿no? Es decir, lo que desarrollan los compañeros en Chiapas, esta teoría del colapso, digamos, que tiene que ver con el modelo de sociedad, con la crisis, digamos, multifacética que vivimos en este momento, crisis cultural, política, social, energética, etcétera, quiero decir, ambiental, evidentemente, etcétera, y al mismo tiempo tiene que ver con los modelos de sociedad y las formas de producción, o sea, los sistemas productivos, ¿no? Es decir, y su impacto, digamos, en el sistema mundo y en el entorno ambiental. Creo que en este sentido, digamos, vamos a hacer un camino sin retorno y yo creo que de alguna forma ante eso lo que se están generando son como resistencias, digamos, pequeños núcleos de apoyo mutuo y resistencia, así como muy embrionarios, muy concretos, muy específicamente ubicados en puntos geográficos, ya sea Chiapas, ya sea el Kurdistán, ya sean, ¿no? El bio-bio, ya sean zonas de esas características, me parece que eso empieza a ser como las primeras respuestas, digamos, alternativas que están más enfocadas en lo local que en lo global, pero que de alguna forma empiezan a generar como modelos de sociedad alternativos ante un modelo de sociedad hegemónico que, digamos, nos está abocando al colapso, ¿no? De alguna forma. Bueno, Adesio, quizás, para cerrar, cuando decías antes del ludismo, recordaba estas noches en Francia, ¿no? Los jóvenes hackeando el sistema diciendo, ese sistema no nos toma en cuenta, bueno, que se prenda fuego todo. Claro, yo creo que vivimos un momento, digamos, donde en esta crisis multifacética una fundamental es la crisis de la política, ¿no? un sistema de representación. Yo creo que ya no nos es válido el sistema de representación. Todavía vivimos en un modelo político que viene derivado del siglo XX, pero que ya no es funcional en el siglo XXI. Los episodios más interesantes, desde mi punto de vista al menos, los episodios políticos más interesantes que se han dado en este siglo son todos desasociados, digamos, de la institucionalidad política. Estoy pensando en las primaveras árabes, en los indignados españoles, en el Occupy Wall Street y otros Occupy que se dieron en otros lugares, ¿no? En Hong Kong, en Londres, etcétera. En el Buin de Vot, en los chalecos amarillos, en la actual situación que estamos viendo en Francia a partir del asesinato de este joven, digamos, en los barrios periféricos marginales de París o, digamos, los hemos tenido en América Latina, ¿no? Con los levantamientos que empezaron en octubre precisamente en Ecuador y que luego se fueron expandiendo pero con el antecedente de junio del 2013 en Brasil y, digamos, y lo que hubo después en Colombia y que vamos a seguir viendo en Chile, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que esos son, digamos, ahora mismo, desde mi punto de vista al menos, los episodios políticos más interesantes y fíjate que todos ellos funcionan desde una lógica, digamos, de organización, digamos, horizontal, asamblearia, ¿no? con sus déficis, con sus cosas, es decir, pero, digamos, generando un modelo alternativo a la estructura jerárquica, clásica, digamos, existentes en las organizaciones o políticas o sindicales, etcétera, de la que nos hemos dotado y que hemos estado construyendo a lo largo del siglo XIX y fundamentalmente en el siglo XX. Bueno, Adesio, te agradecemos la charla, asamblear y hackear el sistema. Ahí toca reinventarse, ¿no? Muchísimas gracias, un saludo a todo el equipo y un saludo a los oyentes. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.